Al finalizar nuestro Consejo de Seguridad en el Corregimiento de Puerto Laya, concluimos un plan de acción contundente frente a estas situaciones de inseguridad y de orden público en este corregimiento. Lo primero, garantizaremos a partir del 29 de mayo el retorno a clases de nuestros estudiantes de la Institución Educativa de Puerto Laya, no solo garantizándole la seguridad y la integridad a nuestros estudiantes, sino también a todos los docentes de esta institución. Segundo, le hemos solicitado al ICBF y a la Comisaría de Familia un diagnóstico de quiénes son los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que han sido instrumentalizados por este grupo delincuencial que hace presencia en el corregimiento para poder ser excluidos o retirados de este grupo al margen de la ley. Tercero, le solicitamos al director nacional del INPEC para que alias Jorman, un cabecilla de este grupo delincuencial que hace presencia en el corregimiento de Puerto Laya, no siga delinquiendo desde la cárcel Pedregal en el departamento de Antioquia, donde no solo ha venido generando miedos o sobras, sino extorsiones a la población civil y a diferentes profesores de esta jurisdicción. Queremos que este señor sea recluido en una cárcel de máxima seguridad. Reiteramos nuestra solicitud al director nacional de la policía que necesitamos más de 500 uniformados en todo nuestro departamento de Santander para atender todas las acciones del departamento de policía Magdalena Medio, policía metropolitana y del departamento de Santander para contrarrestar todas estas situaciones de flagelos, de inseguridad que se presentan en parte de nuestro territorio. Al igual, le hacemos la solicitud y el llamado una vez más al señor ministro de la Defensa para que sigamos fortaleciendo los procesos de incorporación a nuestro ejército nacional.